Hacen versión furra de lona, yo. Gracias a Dios no es canon. Sí. Es como el otro día que puse un fanart en la comunidad. Era un fanart muy simpático que tenía guardado. De la carpeta. Dije, ah, tengo este. Voy a ponerlo. Quería ponerlo. Y simplemente era yo. Con unas orejitas. Digo, Dios mío, no había comentario que dijera que sí estaba furra. Es como, ya cállense, no hay nada de furro. ¡Salúdame, coño! Ponía buenos días y no sé qué más. Y la gente, ¡ah, furra! ¡Salúdame! Dime buenos días. Dime buenos días. ¡Cállate! ¡No soy! ¡No soy y no voy a discutir eso! ¡Dime buenos días! ¡Cállate! Y así les dije. Dentro de mi mente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!